Música Ya, aquí está la oficina, el sector administrativo, aquí están los paneles también Música Esta segunda etapa de visitas es muy, muy importante porque por fin vamos a llevar a todos los equipos clínicos a conocer el lugar donde van a estar instalados Cómo van a ser las nuevas dependencias, cómo va a ser el desplazamiento, los pasillos, las luces, la altura, las ventanas, vamos a mirar todo eso Entonces eso es muy, muy lindo además el desafío También tiene un objetivo que es más práctico, que ellos se vean dentro de un proceso de trabajo Porque en el fondo es muy difícil verlo en el plano, cuesta mucho hacerse la idea de los espacios, los volúmenes, de los flujos Motivación, claro que los va a motivar porque van a estar en su recinto Pero también va a asociar un tema técnico y un tema súper concreto Que ellos visualicen su proceso de trabajo dentro de esos recintos con todas estas otras tecnologías que ellos van a tener Lo que esperamos de verdad es una alta participación de los funcionarios del hospital Nuestro propósito ideal, ideal, es que pasen de aquí a mayo el más del 80% de los funcionarios Estamos hablando de 1500 personas por lo menos Es el desafío Muy bonito ver que está como una meta cumplida Y ver la unidad de farmacia, que fue la que visitamos hoy día, casi terminada Me siento súper agradecida igual Y yo pienso que tanto a mí como a mis compañeros en general y al público, a los pacientes, les va a fascinar el hospital Los espacios súper grandes, súper amplios Se van a poder hacer mejores dispensaciones para las unidades Por lo mismo, porque hay más equipo Y eso también va a influir en, tal vez, en nuestro propio ánimo para trabajar Que vamos a tener como más disposición de hacerlo mucho mejor de lo que ya se está haciendo Ha sido impresionante, nunca pensamos que iban a ser tan grandes, amplias Fue bastante agradable La tecnología es realmente de punta como realmente habían dicho Así que me encuentro muy contento con este nuevo cambio Y esta nueva oportunidad que vamos a tener para poder enfrentar este nuevo desafío El hecho de que nos hayan permitido conocer la nueva instalación en donde nosotros vamos a trabajar Es bastante importante también Porque aparte de que nos hace comprometernos a nosotros mismos con nuestro trabajo Tener mayor seguridad como trabajadores de que nuestro puesto sí existe en el nuevo edificio De que no vamos a ser eliminados, por así decirlo, de los planos del hospital O privatizados, o externalización de los distintos servicios Es bastante bueno Ya nos va de a poco incluyendo dentro de los planos y los avances que va haciendo el hospital Y eso es importante también para todos los funcionarios Así que es muy bueno Me impresionó que hay dos voces de reanimación Que hay una sala de observación Que antiguamente nosotros teníamos 11 pacientes Y ahora son diferenciados hombres y mujeres Y son 8 Hay baños para poder bañar a la gente que está en situación de calle Y a veces no teníamos la posibilidad de bañarlo La posibilidad de que nosotros como equipo y unidad podamos ir a visitar Como van las instalaciones, como está funcionando todo y como se está construyendo Es una oportunidad bastante buena para el equipo Porque nos permite observar como va a estar organizado la nueva unidad Y además como lo vamos a hacer para que funcione El sueño ya no se hace tan a largo plazo Sino que a corto plazo Uno se proyecta con el equipo Cómo vamos a atender a nuestros pacientes Cómo nos vamos a organizar Es sumamente importante para ir generando el cambio cultural Que se necesita para pasarnos del hospital antiguo al hospital nuevo Que vayamos conociendo cómo es la infraestructura Porque tú vas empezando a valorizarla desde el primer momento Conociendo cómo es el servicio nuevo Conociendo cómo van a ser los flujos de trabajo Y conociendo también cuáles son los principales riesgos O los principales problemas que pudiésemos enfrentar ¡Suscríbete al canal!